hola muy buena gente qué tal cómo están acá el dj y en el día de hoy vamos a continuar con el evento de los gatos lo que es una pelota en mi aventura así que bueno tenemos por acá ya lo que es disponible el segundo día casa del árbol boing boing de gruñidos así que bueno vamos a venir por acá ayer pasó mona pero van ayer hoy no se está por ahí mona todavía y bien vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer hoy o sea tenemos que hacer esto acá y bueno nada mientras hacemos esto tiene pinta que es esto esto también acá no ok esto da esto y esto se lo sacamos queda con esto esto se pasa esto me parece mucho todo es lo mismo pero me parece a mí que es esta vamos a probar con esta no caso se pasó muchísimo más vamos a probar con ese arriba no es que creo que también es mucho quizás si sea mucho vamos a no este se pasa directamente este parece ser el más lógico y es que esto o si es que y es que lo que es que conjunto nada básicamente le decía acá sacamos lo que es justamente el set si se puede decir así no aparece el gatito debe de salir por ahora vamos a alimentarlo vamos a darle por acá y nada les decía en el día de ayer por si se lo perdieron un programa con este muchacho así que vamos a alimentarlo va a jugar o no sea así que quiere también no han todo su derecho que atabarlo y este es el momento digamos más raro bien tengo que jugar con el gato tengo que agariciarlo básicamente la cabeza ok no tiene problema el muchacho por acá nada hasta tuve perfecto somos amigos con el gatito acá a ver si lo podemos sacar como inseparable aunque no le guste que le toquen las patas hoy bueno acá tenemos otro día más ahora para para que el mate el mate muchacho somos amigos para acá y listo a esta nivel de amistad máximo perfecto y ahora lo que tenemos que hacer bueno en teoría ya estaría no estaban ver por acaso le salió de la nada ahora con ámbar igual que tienen para decirnos si es que va bien el juego claro está a ver ahí hablando el gato todo muy cuerno gruñidos a mí me opina que gruñeos y ámbel tienen razón no se estaba buscando a merliz bueno no lo sé después de todo soy un caballero en área hago todo tipo de trabajo proteger los gatos de monta menos uno de mis deberes el gato le responde ahí muy de señora grande eso o no qué onda gumi qué es eso estamos acá con el evento de los gatos todavía dale un gusto ah ahí paso a ver el de dejar de la vida es buena idea pero es independiente de ellos ok bueno y eso sería todo parece ser en el día de hoy vamos a verlo es así con darle el baile ok y tenemos cual soy yo se cambió el dato de la nada bueno y ahora tenemos las recompensas y que viene esa obra y acá tenemos esto bien y sacamos ambas recompensas medio raro por eso yo la interfaz o sea como que no sale el todo claro o sea después cuando hacer el cosa que le hicimos si esas más o menos se entiende que lo hicimos pero bueno y en la mañana tenemos a pelusa porque estaba de día a día pero nada tenemos esto por acá así que bueno gente ya estaría todo no sé es que me parece me hablar a la interfaz capaz que lo único así que de por sí decirlo y bueno también tenemos que ver qué es esto lo delimitado especial pero bueno por lo pronto acá tuvimos la visita de amber y la visita de mona veremos también quién viene mañana más allá del gatito que posiblemente no se estuviera para arriba o que tienen pinta que sí pero bueno gente por acá este vídeo espero que les haya gustado espero que les haya servido van a tener la continuación en la descripción nos vemos se no tener muchas gracias por eso ahora está reciente adiós